Y esto se ve bien, como no debe ser, de la banda de Don Jerry, Marpero, Cacón Madre Y trégase las picuras ¡Ánimo mi compa Piggy! ¡Qué si toca! ¡Y me siento como Pitorro! ¡Ay! Y pura machaca Y cabrito Y lo que quiera Pero con la más famosa de Guanajuato La Meli Palmero, pariente De Villagrán, Guanajuato Y las manos más rápidas de la oeste ¡Ánimo compa Rolga! ¡Otra vez! ¡Y cómo le estamos sufriendo compa César! ¡Cállense, Tato! ¡Ya estamos bien entrados! ¡Cállense pa' acá! ¡Eso es de la bucadera! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ay, Viviana, Vivianita! ¿Dónde estás, chiquita?